Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Gracias, felicidades, aplausos al Señor, a todos los invitados, pues ahora para mí es un privilegio muy grande poder estar con ustedes y también ser parte de ese lugar y pues para mí pues es un privilegio muy grande. Dios bendiga a todos los ministros del Señor, yo creo que estamos trabajando con mi mismo Dios y adoramos a Dios, porque habrá un día en donde todos le cantaremos al Señor allá del reino de los cielos. Yo sé que el que no canta aquí, a ley tiene que cantar allá un día, así que corte los dos brazos a Jesús, Dios bendiga, amén, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la confianza, también por su aprecio, también a Banco Inmobiliario, así que hoy vamos a cantar el nombre del Señor, juntamente con ustedes. Dios bendiga. 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 Porque hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Dios es mi amor, y más que amor, te amo de amor. Amar sin olvidar, poder achillar, a ver que te dio a mi vida, una razón por amar, Dios es mi amor, y más que amor. Amar sin olvidar, poder achillar, a ver que te amo, y más que amor, y más que amor, y más que amor, y más que amor. Amar sin olvidar, poder achillar, a ver que te dio a mi vida, una razón por amar, Dios es mi amor, y más que amor, y más que amor, y más que amor, y más que amor. Amar sin olvidar, poder achillar, a ver que te dio a mi vida, una razón por amar, Dios es mi amor, y más que 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 amor. Amar sin olvidar, poder achillar, a ver que te amo, y más que amor, y más que amor. Amar sin olvidar, a ver que te amo, y más que amor, 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 y más que amor. Amar sin olvidar, a ver que te amo, y más que amor, y más que amor, y más que amor, y más que amor, y más que amor. Amar sin olvidar, a ver que te amo, y más que amor, 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 y más que amor Y más guía el amor Mi dulce del mar Mi dulce del mar Muchas gracias querido Señor en el cielo Es un honor como Dios ha estado levantando Muchos cantantes, hombres y mujeres Ella tiene una trayectoria No es grande Pero como Dios la levanta Está poniendo el nombre de Dios en alto Y la de Guatemala que es muy importante Y la iglesia evangélica Tenemos a su representante Él está aquí Venga por favor Gracias Agradecemos el contacto Que nos hizo el pastor René Batz Y ellos están Muy ocupados, tienen una agenda Víganse la tarde Tienen una agenda bastante Llena Y la asociación de ministros Que Dios se va a hacer por Guatemala Les da este reconocimiento A Ana González Y la bufanda que va a hacer puesto a Ana Quiero decirles algo Hace un momento Aquí esta mañana Yo quiero pedirle que venga para acá Por favor A mi hijo Vengan Ellos dos nacieron en Escuinta Tenemos un testimonio enorme Si Dios no nos hubiera trasladado De San Rafael Que en día de la cuesta San Marcos No tuvieramos hijos Lo caliente de Venga para acá Le voy a dar el honor Que usted le diga Venga por favor La credencial a Ana Venga para acá por favor Él es mi hijo El menor Él se llama Venga 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 Es una persona que A su corta edad Desde muy niña Mi esposa Y a él Le gustan mucho Los negocios Y Además de los negocios Son muy buenos cristianos Y Nunca pensó Ingresar a la política Pero apareció ahí Por Apoyar a algunos Es un testimonio grande Porque Que iba de vicealcalde Falleció Y la familia pidió Que fuera mi hijo Que lo representara Nunca nos imaginamos Ha hecho trabajos Sociales En las agregas En ese cargo Que tiene Y ahorita va Hace un cargo Más alto El mayor de los cinco Fue el subdirector De la aeronáutica civil Y estuvo Está como asesor También En una de las instituciones De aquí de Guatemala Entonces Yo me siento honrado De tener No siento Estar conmigo Por Su trabajo Su negocio No puedo Pero Tiene un gran corazón A mi 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 A mi